Hola bienvenidos a mi canal, los saluda Aaron de Tarot Mágico, ya estoy listo para esta lectura de tu signo el día de hoy, vamos a llenarnos de energías positivas para estar en sintonía. Recuerda que estas lecturas son generales, si no te sientes identificado con la lectura o con alguno de los mensajes, déjalo pasar, recuerda consultar tu signo lunar y tu ascendente. Te deseo con todas las energías positivas que el mensaje de hoy te guíe y te dé luz en tu camino, ya que ese es el propósito de este video y de esta lectura, gracias por todo. Recuerda que si aprecias la lectura puedes compartir el video como una forma de agradecimiento. Vamos con la lectura. Scorpio, 29 de octubre de 2024. Hola, querido Scorpio, te contaré el horóscopo de hoy. Estás pasando por un momento laboral difícil y los demás comienzan a notarlo. Tienes que darle rienda suelta a lo que quieres en tu vida. Es momento de comenzar a pensar en tomar ese curso de especialización que hace algún tiempo habías pensado. Scorpio, suscríbete y activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún video. Horóscopo de Scorpio del 29 de octubre. Una persona querida será portadora de una comunicación que te alegrará notablemente. A partir de hoy, verás un cambio radical positivo en tu paisaje amoroso. Este aspecto te motiva a tomar acción y poner en práctica tus proyectos sin seguirlos dilatando, pues ahora es el momento de decir lo que tienes en mente. Si dices algo inadecuado, te meterías en aguas profundas con tu pareja y causarías reacciones adversas en tu vida amorosa. No te dejes llevar por esos impulsos emocionales que emergen de las palabras manipuladoras de gente aduladora y lisonjera. El pasado volverá a atormentarte con invitaciones. Es un día favorable para primeras impresiones y presentaciones. Podrías tener problemas con algún compañero de trabajo, pero puedes evitarlo. Se te va a dar muy bien el trato comercial o con gente nueva que conozcas. Querrás comprarte una casa y puede ser una muy buena idea. Adelante con ella. Puedes tener noticias de alguien que te importa y está un poco lejos. Para el amor, no despiegues todos tus encantos a la vez. Seducirás mejor poco a poco. Podrías tener un encuentro especial con alguien del signo cáncer. Si te interesa, hoy tendrás muy buenas relaciones con las personas de acuario. Un buen paseo te sentará de maravilla para ponerte en forma y relajarte. Deja que hoy sean los demás los que tomen decisiones y disfruta de la calma. Tendrás problemas para conciliar el sueño. Toma infusiones de tila o valeriana. En la salud, te sentirás muy bien y alcanzarás la armonía y el equilibrio que necesitas. Estás en el umbral de lo que se llama un día de emociones intensas, pues la semana entrante, al repetirse el día, habrás entrado en tu ciclo de cumpleaños. Vas a ver realizados muchos sueños que hasta ahora eran solamente eso, sueños. Sin embargo, estás algo inquieto pensando en una situación a la que no acabas de verle salida. Tranquilo, Scorpio. Si te agobias por cuestiones que están fuera de tu control o circunstancias que ya superaste, lo único que te vas a buscar son dolores de cabeza innecesarios. Felizmente, la onda que te envuelve es muy prometedora, y lo que se está acercando a tu vida es muy hermoso en el amor. Estos son días de alegría, Scorpio, ya que pronto vas a estar celebrando. Y aunque no estés junto a esa persona físicamente, sentirás otro tipo de conexión entre ambos. No dejes que ninguna idea triste o sombría te aleje de tus posibilidades de disfrutar intensamente la vida. La inestabilidad emocional del pasado es ahora historia. En estos momentos estás iniciando un ciclo positivo en el que el amor y la felicidad te rodean y envuelven tanto en tu familia como en tu pareja. Deja de lado las sospechas. En la salud, si estás en algún equipo escolar o te interesa jugar con otras personas como parte de tu actividad física, hoy es un buen día para participar en juegos competitivos o en actividades deportivas, pues tu salud goza de un nivel alto de energía. A nivel laboral, si tienes asuntos laborales pendientes, proponte resolverlos acudiendo a personas en los sitios indicados. Los asuntos de trabajo que se hagan a través del teléfono y la correspondencia pueden demorarse algo en estos momentos y no ser efectivos. Vas a tener en tus manos una buena oportunidad laboral, pero no debes impacientarte y firmar enseguida un contrato. Espera un poco, analiza las ventajas y desventajas y luego actúa consecuentemente. Dinero y fortuna, estarás recibiendo ingresos adicionales y es hora de empezar a invertir en tu futuro. Separa un dinero adicional para las eventualidades. Lo que dediques ahora a ese fin te será de mucha ayuda en los proyectos que tienes pensado realizar. Vas a explorar nuevos horizontes financieros que te darán dinero. A partir del ciclo que está a punto de iniciarse en unos días, se abrirán muchos caminos y empezará a fluir lo que precisas para desarrollarte económicamente. Tu ritmo astral de hoy. Nivel de energía sexual, moderado. Dinámica cósmica, tu forma rápida de reaccionar frente a los diferentes cambios que suceden en tu realidad sentimental. Tendencia peligrosa, los errores sentimentales y confundir amistad con otro tipo de intereses que debes evitar. Pensar que todos ven la vida con la misma óptica y visión. Predicción de pareja, este día las cosas marchan bien. Si tu pareja es de un signo de agua, particularmente cáncer o piscis, podría haber buena compatibilidad. Con Tauro y Virgo también hay buena conexión. La relación más tensa se puede presentar con Aries o Leo. Compatibilidad actual, en general, hay una buena onda de compatibilidad, pero mejor con signos de agua y de tierra. Si estás soltero o soltera, prepárate para las gratas sorpresas, ya que pronto encontrarás finalmente lo que buscabas en una relación. Número de la suerte especial, 17. Procura usarlo en todo lo que puedas y aprovecharlo porque estará contigo por hoy. Color de la suerte, negro. Trata de usar alguna prenda de este color o un accesorio que lo contenga. Esto atraerá suerte a tu día y te hará lucir increíble. El número universal de este día general para todos los signos es el 9, la suma del día de hoy con el mes y el año. En numerología, los totales se reducen a dígitos simples. A continuación, tus horas propicias en cuestiones de amor, dinero y negocios están dadas según la hora estándar del este de Europa y las debes adaptar a tu horario nacional, 6 y 10 de la mañana, 8 y 3 de la tarde, 6 y 8 de la noche y 9 y 40 pm. Los números de la suerte en el azar para ti son el 6, 13, 20 y 31 por las que iniciaste esta relación y todo lo que has dado y recibido. Este recordatorio puede ayudarte a superar conflictos y buscar la reconciliación. Enfrenta un problema que has evitado, eres la única persona con la capacidad para resolverlo, así que no lo delegues a otros. Aprovecha esta oportunidad para superar la situación. Deja de aferrarte al pasado y al recuerdo de días anteriores, abraza las posibilidades que el futuro tiene y supera la nostalgia por lo que fue. Los astros indican que estarás bien y mejor que nunca. Felicidades, con el sol en tu signo tendrás fuerza y seguridad para enfrentarte y poner fin a una situación que te agobiaba. Te dará mucha tranquilidad saber que puedes hacer lo que deseas sin impedimentos ni trabas. Queridos amigos, si les gustan nuestras predicciones, ayúdenos a hacer aún mejores convirtiéndose en patrocinadores del canal. Lo que tienen que hacer es darle clic al botón de gracias y con su ayuda seguiremos creciendo. Tu corazón y tu intuición dominarán hoy mucho más que tu mente. Confía en lo que tus instintos te digan. Si estás en una profesión relacionada con las ventas, puedes esperar muchas órdenes hoy, ya que tu percepción extrasensorial te ayuda a conocer las necesidades de tus clientes casi antes que ellos. Planifica un encuentro romántico con alguien a quien ames y pon tu percepción extrasensorial a trabajar esta noche en esa persona. Estarás viviendo un sueño del pasado en tu vida sentimental, algo que recuerdas con alegría. Sin embargo, si tu relación presente es positiva y funciona bien, no habrá nada que la empañe. No expongas tu salud por trabajar unas horas más. Lo que vas a sacar no justifica el daño que podrías recibir. El descanso y la desconexión son necesarios para seguir siendo productivo y lo que haces al sobrecargarte de trabajo es ir en contra de tu propio futuro. Lo mejor es que hoy por hoy digas que no. Tu capacidad de trabajar en equipo será el factor determinante del éxito en una tarea muy complicada que exige el esfuerzo común de todos en tu empleo. Tu ejemplo y optimismo estimularán a los demás y te ahorrarán tiempo y energías. Existen muchas personas a tu alrededor en el ámbito laboral que no soportan verte triunfar. Es posible que alguno de ellos haga hasta lo imposible para verte fallar en alguna decisión. Es importante que, por más provocaciones que tengas, guardes la calma y siempre antepongas la cordura. Los diques contienen agua, lodo, emociones. Aquello que llevas dentro está a punto de romperse. El peso de los recuerdos y de la memoria que reprimes es excesivo. Hay que dejar soltar, hay que dejar ir, perdonar y olvidar. Es necesario que dejes toda esa carga para seguir adelante. Si experimentas malestares o síntomas que te sean familiares, recuerda que, con la misma rapidez que surgen, suelen desaparecer. Tu signo posee una gran resistencia interna y una extraordinaria capacidad para la regeneración física. Es hora de darle una visita a tu oftalmólogo. Es evidente que tienes problemas en la vista que aún no quieres reconocer. Hacerte un chequeo rutinario no te caería nada mal. El exceso de trabajo puede ser el culpable de estos síntomas, pero no está de más ser precavido. Visita a tu médico y tómate un descanso. Te han dado una advertencia, debes obedecerla o no, solo tratan de alejarte del cumplimiento de tus sueños. Se está extendiendo ante ti un verdadero manantial de posibilidades económicas, pero se requiere mucha disciplina y control para poder aprovecharla según te lleguen. La influencia planetaria de hoy está en una posición propicia para esos fines y tu mente está ágil. Debes administrar muy bien el dinero que está por llegar a tus manos. Con ello, trata de pagar algunas deudas que tengas y no malgastes ese dinero. Si estás preocupado por lo económico, trata de estar tranquilo. Poco a poco te estabilizarás. Se vienen tiempos mejores para ti y tu familia, la economía no será algo de lo que debas preocuparte estos días. Siéntete tranquilo, cuentas con algunos ahorros y además tienes una familia que encantados te ofrecen su ayuda si llegarás a necesitarlo. Los que tienen trabajo estable verán cómo sus ganancias aumentan este año. Si hoy decides visitar a la familia, Scorpio, hazlo con ánimo conciliador, porque en ese entorno al que no acudes a diario puedes encontrar a alguien que no está de mejor humor y de un granito de arena hará una montaña. Es mejor que te salgas por la tangente y no quieras hacerle entender tu punto de vista en un tema que le pone a mil. Hoy no es el momento. Ahora toca vivir la fiesta en paz y disfrutar de la mutua compañía. A lo largo del día tendrás noticias de un ex que quiere encontrarse contigo. No te ilusiones, Scorpio, porque no se trata de arrepentimiento, sino de algo que tienes que despierta su interés, como el contacto con un amigo tuyo relevante. No aceptes la cita, porque lo único que conseguirás será pasarlo mal. Compatibilidad de Leo y Scorpio en el amor, amistad y trabajo. ¿Es tu signo compatible con el de tu pareja? ¿Quieres montar un negocio y te gustaría conocer la compatibilidad con tu socio? ¿Es tu signo compatible con el de tus amigos? La compatibilidad de Leo y Scorpio no parece en principio demasiado alta, especialmente por ciertas semejanzas que presentan estos dos signos, de naturaleza fuerte y líderes, aunque con muy distintas formas de manifestarlo. Pertenecientes a los elementos fuego y agua respectivamente, su forma de relacionarse suele ser algo complicada. Sienten inicialmente una potente atracción el uno por el otro, pero acaban chocando. Sin embargo, tienen mucha capacidad para llegar a acuerdos y pactos. Para relacionarse adecuadamente, tendrán que aprender a confiar y ser menos tercos. Si llegan a ponerse de acuerdo y crear algo conjuntamente, será fuerte e indestructible. Leo y Scorpio en el amor, tanto Leo como Scorpio son muy obstinados, y esta peculiaridad será lo que más les une, pero también la que puede provocar serios problemas o incluso la ruptura de la pareja. Controlando este punto, por lo demás, Leo y Scorpio pueden llegar a alcanzar juntos la felicidad y disfrutar de una vida sentimental muy satisfactoria, precisamente por ser tan pertinaces. Si Leo y Scorpio deciden anteponer su amor por encima de cualquier cosa, no habrá nada ni nadie que consiga romper su vínculo. Al principio, el apasionado Leo se sentirá fascinado por la forma de actuar de Scorpio, un tanto misteriosa, que supondrá para el león un elemento más que hará interesante la conquista. El ingenio de Scorpio también le cautivará, y éste caerá rendido a los pies de Leo al verle tan seguro de sí mismo. Scorpio descubrirá en Leo un amante ardiente, con un potente magnetismo y gran encanto personal, supondrá un maravilloso desafío intentar conquistarle. También se comprenderán en el aspecto sexual, donde la pasión y el entusiasmo de Leo se complementarán a la perfección con la sofisticada sensualidad de Scorpio, envolvente e intensa. Han de evitar por todos los medios la lucha de egos. Las peleas entre Leo y Scorpio pueden ser antológicas, pero también no serán sus reconciliaciones. Conclusión Leo y Scorpio en el amor, su unión puede funcionar si ambos tienen claros sus sentimientos y pactan las reglas del juego. No existe mejor sensación en el mundo que la que llegas a experimentar cuando verdaderamente tienes el control de las cosas y puedes respirar con tranquilidad, sintiendo que has hecho un excelente trabajo. Esta semana vivirás esta experiencia, especialmente en el ámbito de las labores y el aprendizaje. Si estás en una etapa de estudios o en pleno proceso de aprendizaje, esta será una semana muy favorable. Tendrás la claridad y la motivación para asimilar nuevos conocimientos, y no solo eso, sino que verás resultados concretos. Así que si estás en esa etapa de la vida, mucha suerte, aunque realmente no la necesitarás, ya que la energía de los astros está a tu favor. Recuerda también que este es un momento en el que cada esfuerzo cuenta, por lo que, aunque no veas cambios inmediatos, lo que haces hoy será una base sólida para tus logros futuros. Si eres padre o madre, esta semana intenta no proyectar frustraciones propias en tus hijos. A veces, sin darte cuenta, podrías estar compartiendo tus inquietudes y preocupaciones con ellos de una manera que podría afectar su propio desarrollo. No lo merecen, necesitan recorrer su propio camino y aprender sus propias lecciones. Esto también fortalecerá la relación y permitirá que se sientan apoyados y comprendidos en su propio crecimiento. Las cosas están estables y seguirán así durante un buen tiempo, lo cual te permitirá dedicar energía a mejorar procesos y generar ideas nuevas. Si, en cambio, estás desempleado o en una situación de incertidumbre laboral, no te desesperes, ya que una oportunidad está próxima a aparecer. Esta semana podría surgir una propuesta de trabajo, aunque sea de una fuente o persona desconocida para ti. Si estás considerando la compra o venta de algún inmueble, el consejo de los astros es que seas paciente. Este no es el mejor momento para realizar transacciones importantes. Es probable que puedas conseguir un mejor precio o condiciones si esperas un poco más. Ya sea que estés vendiendo o comprando, la paciencia jugará a tu favor en esta ocasión. No permitas que la presión te afecte en lo mental. Esta semana es importante que manejes tus niveles de ira y practiques la templanza ante situaciones que puedan requerir un poco más de esfuerzo para ser controladas. Mantener un equilibrio emocional te ayudará a lidiar con los desafíos y a responder con claridad y calma. Recuerda que en una relación, ganar o imponerse sobre la pareja nunca es lo más importante. Si están creando momentos de diversión donde compiten, trata de no ver el triunfo como una superioridad sobre tu pareja, sino más bien como una forma de disfrutar y reír juntos. Compite desde el juego y la risa, no desde el orgullo. Si estás en una relación nueva o en sus primeras etapas, mantén la mente fría y evita llenarte de fantasías. De esta manera, podrás ver a la persona con claridad y comprender quién realmente es. Aunque no existen reglas fijas para el amor, siempre podemos tomar precauciones antes de involucrarnos profundamente con alguien que podría no ser adecuado. Vuelve a mirar a la persona que tienes a tu lado con la misma intensidad y amor que sentías cuando comenzaron. Ese tiempo cuando ambos eran más románticos y felices con los pequeños detalles. Es importante demostrar lo que sientes, Scorpio, si por alguna razón te sientes abrumado por tus sentimientos y no sabes cómo expresarlos con palabras, hazlo con acciones. El amor necesita que le escuches más, que seas paciente y que prestes atención a las necesidades de la persona que amas. Para aquellos que están solteros, tal vez estás conociendo a mucha gente, pero nadie parece llenar tus expectativas. Si sigues con esta actitud, podrías perder una buena oportunidad de conocer a alguien que realmente te ofrezca lo que necesitas en una relación. Abre más los ojos y deja de lado tantas exigencias. Pronto conocerás a alguien que será capaz de darte todo aquello que buscas. Tienes una gran capacidad para realizar tus tareas, pero esta semana podrías sentirte tentado a apurar el proceso y terminar algo rápidamente. Es posible que cometas errores si sigues este impulso. Prioriza la calidad antes que la velocidad. Recibirás un llamado importante para una entrevista o propuesta laboral si estás buscando empleo. Si se trata de una oportunidad en la que has puesto mucha expectativa, prepárate bien, ya que esto podría significar tu regreso al ámbito laboral. Podrían pedirte cumplir con ciertos requisitos. Intenta hacerlo lo más pronto posible. Recuerda que en la vida siempre debemos asegurarnos de disfrutar lo que hacemos y sentirnos satisfechos. Si en el trabajo o en cualquier otro ámbito de tu vida no estás bien y te sientes mal, es momento de buscar un cambio o al menos analizar tus opciones para mejorar. No permitas que un mal recuerdo o experiencia pasada se convierta en una barrera para tu felicidad actual, especialmente si ocurrió en una etapa madura de tu vida. Los traumas o experiencias difíciles pueden sanarse con el apoyo adecuado. Es recomendable, si tienes recuerdos o emociones reprimidas, que busques ayuda para procesarlos de forma saludable. Las palabras de apoyo son útiles, pero en ocasiones una terapia adecuada puede marcar la diferencia en la recuperación emocional. No basta con tener solo palabras de cortesía para las personas que trabajan a tu lado. Scorpio, es importante interiorizarte en sus vidas y pensar en las posibilidades que pueden tener en común para el futuro. La vida se va construyendo a medida que avanzamos, y si contamos con el apoyo mutuo, el progreso se fortalece. No obstante, si fallamos en esta unión, el progreso puede estancarse y empezar a decrecer. Scorpio puede saber mucho sobre lo que quiere, pero existen ocasiones en las que muchas veces no tiene tiempo para dejar salir las cosas que quiere e ingresar en el terreno que desea cumplir y así lograr que el camino se libere un poco de las ataduras del pasado y su deseo de control. Si te gustó tu predicción de hoy, dale like al video. Suscríbete y activa la campanita.